Muy bien, chicos. Oigan, perdí una parte del chat de hace un rato. Entonces, porfa, digan presente otra vez en este chat para ahorita cargar las asistencias. Tengo algunos, pero no todos. Parece que el chat solo se me recupera si estamos grabando la sesión. Entonces, mientras no se está grabando, el chat se me va. Igual y por eso algunos de ustedes decían presente y no les ponía la asistencia. Igual si tienen alguna situación al respecto, mándenme correo respecto a asistencias pasadas. Vamos a continuar con la planificación de nuestras palabras clave. Ahora lo que vamos a usar es la plataforma de Oversuggest. También les puse el link dentro de la presentación. Y aquí con Oversuggest, lo primero que tienen que hacer es seleccionar el idioma y el país de donde quieren hacer el análisis de palabras, ¿de acuerdo? Disculpe, profesor. Aprovechando eso del idioma, ¿nuestra página la hacemos en inglés o en español? No, hagan su tienda en español, chicos, para vender su producto. En este caso, la tienda sí va a ser en español porque posiblemente algunos de ustedes la usen de forma real, ¿va? Ok. Entonces, tienen español de México. Y van a ingresar cada una de las palabras y van a hacer su análisis, ¿de acuerdo? Si yo ya tenía algunas palabras clave. Aquí tiene el análisis, tienen que hacerlo palabra por palabra. Entonces, si voy con la primera D, dispensador de alimento. La ingreso y hago mi búsqueda. Una de las razones que había ahí. Voy por la ingresa. Entonces, buscando la palabra de dispensadores de alimento, chequen, con AdWords, yo obtengo un intervalo para el promedio de búsquedas mensuales. En cambio, con el, con Ubersuggest, aquí me dice que el, perdón, en AdWords, yo tengo que el dispensador de alimento produce búsquedas mensuales en un promedio de 100 a 1000 búsquedas cada mes. Con Ubersuggest, obtengo una, un volumen de búsquedas más preciso. Me dice que me lo están buscando, siento, están haciendo 140 búsquedas, ¿va? Le sale una, una dificultad más precisa de posicionamiento en CEO. La dificultad para posicionar esta palabra, este keyword en, en campañas pagadas. Y les da un costo un poquito más preciso del, del costo por clic. Recuerdan que era el costo por clic, ¿verdad? Es decir, de cada campaña que yo hago, ¿cuánto me cuesta que se dé un clic? Sí. Si el costo pues es adecuado, pues ustedes podrían hacer o implementar alguna campaña. Ay, pero eso está muy caro, ¿no, profe? Es, ¿prestos mexicanos? Este, son dólares. Ay, no, sí está muy caro porque el clic ni siquiera te garantiza la compra. Es correcto. El clic no te garantiza la compra. Pero, por ejemplo, si en el caso del dispensador, ustedes estaban estableciendo que iban a tener un, una venta, bueno, el producto iba a tener un costo de más o menos 3,000 pesos. Entonces, si vas a pagar 3,000 o 4,000 pesos, aquí un costo por clic te estaría saliendo en, más o menos en 40. Entonces, ahí ya sería cuestión de evaluar de acuerdo a cada uno de sus productos, ¿va? Cada campaña, cuando revisemos ya el tema de marketing para hacer campañas, ahí estaremos evaluando si una campaña me conviene o no realmente. En un principio parece un poco caro, pero también, si recordamos un poquito, la palabra dispensador de alimento tiene un, este, un margen de competencia alto, ¿va? Muchos están vendiéndose a través de la palabra dispensador de alimento. Por eso, el que a ti te posicionen a partir de una, una campaña, te va a salir más caro, ¿va? Son cuestiones que tienen que ir poniendo en la balanza para ir evaluando sus estrategias comerciales, ¿sí? Ahora, voy a, voy a agregar una nueva pestañita por aquí con mis palabras clave y el volumen de búsqueda que me, que me generan. Entonces, esta era de 140 búsquedas mensuales. También Ubersuggest me indica cuál es la, cuál es el volumen de búsquedas, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo durante el último año. Por aquí vemos que en noviembre se hacen más búsquedas y la mayoría de las búsquedas se hace a partir de computadoras en, en modo desktop. Va, casi no se busca la palabra con el uso de móviles. También, al igual que Google AdWords, me propone ciertas ideas de palabras clave, me muestra el volumen y los costos por clic. Va, aquí pueden ver que, por ejemplo, dispensador de comida de agua para perros, de comida y agua para perros, está mucho más económico que, por ejemplo, el dispensador de alimentos. Pero, si le ponen exclusivamente dispensador para comida de perros, el costo por clic es más alto. Aquí se está incrementando a 2.31 dólares. Pues es que entre más competencia, más difícil debe ser posicionar tu, tu anuncio, ¿no, profe? Es correcto. Entonces, mientras más difícil sea posicionarte, pues más caro te va a salir. Por ello es que ustedes tienen que ir buscando sus palabras clave de acuerdo a, 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 a los costos y a los, a los volúmenes y a la dificultad para posicionar una palabra. Es decir, la, la competencia que puedan tener. Ahora, a diferencia de Google AdWords, aquí en Oversuggest, ustedes también encuentran algunas otras páginas que venden este tipo de productos. o, o productos que también tienen el mismo keyword. ¿Va? Entonces, en este caso, por ejemplo, está esta página de sosbox.org, core.com, falabella.com, alfa en línea, instalaciones porcinas, que este, pues igual y no, no sería su, su, este, competencia para ustedes. Sin embargo, pues aquí se los, se los va mostrando. Entre otras cosas, les muestra cuántos seguidores tienen estos sitios en algunas redes sociales. En este caso, con, con, con esta herramienta de Oversuggest, pues les dice cuántos seguidores tienen en Facebook y en Pinterest. Este tipo de trabajo lo tendrían que hacer con cada una de sus palabras clave. ¿Va? Entonces, tienen después el dispensador de alimento para mascotas. ¿Para qué no existe una aplicación que te dé palabras clave si tú les metes lo que vendes y esas palabras clave no estén tan, tan usadas? ¿Así como qué sugerencias de palabras clave no tan utilizadas? Este, puedes irlas refinando. Por ejemplo, aquí con, con AdWords, ya te pone varias palabras y los intervalos, que son como las ideas. Con AdWords puedes buscar varias palabras al mismo tiempo. En este caso, con Oversuggest no puedes hacerlo así. ¿Va? Ok. Entonces, esas serían de las, de las cuestiones, las diferencias entre una herramienta y otra. Y para nuestro trabajo tenemos que buscar la NASDAQ, ¿verdad? En realidad, ustedes tienen que buscar, yo les pongo aquí distintas herramientas. Ustedes tendrían que ver cuál es la que más les, les va acomodando. Sí, y por ejemplo, vamos haciendo nuestro trabajo y vamos tomando como capturas de lo que hicimos o, o ya al final, pues usted cuando lo revise le va a dar cuenta que si buscamos palabras clave o cómo lo hacemos. A partir de su análisis de viabilidad, ustedes me van a dar una tablita como la que vamos a, les voy a mostrar al final. Para ver cuál fue la viabilidad de su empresa. Ah, ok. ¿Va? Gracias. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, con dispensador de alimento para mascotas, pues también me, me, ya, esta es un poquito más específica. Ya, aquí sí me muestra diferencias entre búsquedas a través de dispositivos móviles y a través de desktop, de computadoras de escritorio. ¿Va? Esta palabra tampoco tiene posicionamientos a partir de CEO. Por lo tanto, pues todos son, este, campañas pagadas. ¿Va? Les muestra nuevamente palabras relacionadas con la página y les muestra competidores. Aquí vuelve a salir Quor y Falabeda. Entonces, aquí, por ejemplo, con dispensador de alimento para mascotas, tengo 110. Dispensador de alimento para perros. Tengo un volumen de 480. Luego tenemos este concepto de los perrijos. Aquí, Hueli, habría que probar distintas formas en las que aparece esta palabra. Así como tal, lo han encontrado, se hacen 210 búsquedas mensuales. Con cuidados de más. Ah, bueno, aquí, si se dan cuenta, con perrijos, la dificultad en sí o es menor, es de 31. La dificultad para posicionarse con un anuncio pagado es muy sencilla. Es fácil posicionarlos. Tienen algunas palabras clave. Aquí está perrijos con H y tiene un volumen muchísimo más alto. No se compara el volumen de 210 contra 2,400. Entonces, quizás sea importante por aquí agregar a nuestra lista la palabra perrijos, pero con H. Doble R y H. Entonces, si se dan cuenta, pues igual, sin duda, estas herramientas sirven. Y nuevamente les vuelve a salir las páginas que son o que tienen esta palabra como keyword. Obviamente, aquí sale el deforma.com, milenio.com, que en realidad no son como tanta competencia porque no venden el producto. Quizás sería competencia mercactiva. La izquierda diario, pues parece no ser competencia. Gobernantes.com parece no ser competencia. Al calor político y el universal, pues igual y tampoco son competencia. Pero ya sería cuestión que ustedes vayan revisando cada resultado y ver si ellos son o no son competencia. Entonces, teníamos que perrijos tenía una búsqueda de 2,400 cuidados de mascota. Vamos a ver cuál es el volumen. Cuidados de mascota tiene un volumen más alto y es fácil posicionarlo. Entonces, sin duda, estas son como palabras que les pueden ir ayudando. Este tiene 1,300. Vigila a tu mascota. Vigila a tu mascota. Ay, no, gracias. Bueno, aquí como tengo el plan libre, pues ya no me deja seguir buscando más. Hasta dentro de 24 horas. Voy a ver si puedo cambiarme de cuenta. Ah, ah, ah. A ver. Con R. Gómez, arroba UPMH. Y si no, no sé cómo le voy a hacer con sus compañeros del otro grupo. Overview, vigila a tu mascota. Ouch. Este, ¿quién ya no? Ah, ok. Volumen, vigila a tu mascota. No tiene búsquedas registradas como tal. Entonces, va a ser muy complicado que los busquen por estas palabras. Pero si alguien los llega a buscar, sin duda los van a encontrar. ¿Va? El problema, pues sí, es que no hay datos para mostrar. Entonces, no podemos tomar estadísticos. Otra palabra era responsabilidad canina. Vamos a ver si alguien ha buscado como tal la palabra responsabilidad canina. Tampoco está. Entonces, igual y podrían ustedes empezar a procesar o generar algún blog en su misma tienda al respecto de estos tipos de palabras para que empiecen a generar tráfico. Y generando tráfico, pues va a ser más fácil que se posicionen. En realidad, el posicionamiento aquí, de estas dos últimas palabras, está en easy, que va a ser muy sencillo para ustedes. Entonces, así es como pueden ustedes ir checando la página de Oversuggest para verificar cómo están posicionadas sus palabras clave. ¿Va? ¿Dudas acerca de Oversuggest? No, profe. No, profe. Profe, hacemos nuestra tablita como la que hizo usted. Sí, esta tabla que voy generando va a ser importante después para ver cuántas visitas podemos tomar de todo el internet. Y eso lo tenemos a mano. ¿Esa no nos va a dar Word? Bueno, esa, la que nos pueda mostrar. No, AdWords, el problema que tiene es que les muestra un intervalo, pero no les muestra la cifra específica. Y nosotros, para hacer los cálculos de viabilidad, sí necesitamos datos precisos. ¿Va? Ahora, Merge Word es una palabra que no va a hacer búsquedas ni análisis como Oversuggest o Google AdWords, pero sí les va a permitir hacer combinaciones de palabras. Por ejemplo, ¿ustedes tienen la palabra dispensador? Cuidado, cuidado. Vigila y responsabilidad. ¿Vigilancia o vigilan responsabilidad? Puede ser que tengan la palabra mascotas, perro. ¿Su dispensador de alimento también sirve para gatos? Sí, profe. Ok. Mascotas, perro, gato, pues igual y perrijo, con y sin la H. Y pueden meter otra serie de palabras. Tienen hasta para, tienen tres espacios. Entonces, esta herramienta lo que va a hacer es combinar todas las palabras del primer cuadro con todas las del segundo. Y si tienen en el tercer cuadro, también les va a hacer las combinaciones. Solo hacen clic en Merge. Y ya les combina dispensador, mascotas, dispensador, perro, dispensador, gato, dispensador, perrijo, dispensador, perrijo. Cuidado, mascotas. Cuidado, perro. Cuidado, gato. Cuidado, perrijo. Entonces, ya con estas palabras, ustedes ahora pueden meterlas en el AdWords o pueden meterlas en el Oversuggest y van a obtener su análisis. Esta herramienta les va a servir como para ver cuáles son todas las combinaciones posibles que pueden tener de una serie de palabras. Para no estar ahí complicándose la vida. Entonces, esta herramienta les puede ayudar a crear keywords de cola larga. Y pues en realidad esto es todo lo que hace la herramienta. No es complicado, pero sí es útil. ¿Va? ¿Alguna duda acerca del uso de Merge Words? No, profe, todo bien. Bien sencillita, ¿no? El problema es ya después ir analizando cada una de estas palabras. Ahora, hay otra herramienta que se llama Google Trends. Google Trends es igual creada por Google. Les puse aquí la URL en la presentación. Pueden teclear Google Trends en el buscador de Google y los direcciona a esta página. Entonces, aquí lo interesante es que ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando una palabra a lo largo del tiempo. Ahorita, por ejemplo, por default, no tengo una palabra, ningún criterio de búsqueda. Entonces, me da las estadísticas generales de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, las búsquedas principales pues están alrededor de Taylor Swift y de Kim Kardashian. Entonces, quizás ustedes conozcan a las dos personalidades o hayan escuchado de ellas. Sin duda, no por nada son tendencias de búsqueda en los Estados Unidos. A nivel mundial, se está hablando de la Copa Mundial de Fútbol. En cuestiones de noticias se sigue hablando de coronavirus, sobre todo en México. Y en general, pues les va dando todas las tendencias de búsquedas ahorita así como muy generales. Lo que ustedes van a hacer es buscar sus palabras clave y ver cómo han ido moviéndose a través del tiempo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la palabra dispensador de alimento, nuevamente... ¡Uy! Ya se me trabó mi navegador. Ahí está. ¡Ah! Dispensador de alimento. Así se ha ido moviendo en los últimos 12 meses. Es importante que ustedes aquí verifiquen que sean tendencias en México con GEO igual a MX. Si no, igual les puede salir aquí el botoncito por si quieren buscar en otro país. Yo ahorita ya les dejé el link para México. Pueden hacer búsquedas de los últimos 12 meses. Así ha estado la onda. O pueden hacer búsquedas de las últimas horas, del último mes, de los últimos 3 meses, de los últimos 5 años, o bien desde 2004. A veces es importante revisar tendencias, al menos de los últimos 5 años, porque ustedes pueden ver ciertos comportamientos periódicos. Aquí en general, si se dan cuenta, en dispensador se busca mucho en diciembre, noviembre-diciembre, marzo, octubre, febrero, marzo. Aquí hay otro pico en junio, en diciembre, y en junio, julio. Entonces aquí el comportamiento es como muy irregular, pero se mantiene una tasa estándar. Yo busqué algunas palabras clave, por ejemplo, en los ejemplos de audífonos, y encontré, haciendo el análisis a lo largo del tiempo, si se dan cuenta, hay ciertos picos cada cierto periodo. Entonces yo me di cuenta que los audífonos son muy buscados cerca del 24 de diciembre, como si mucha gente regalara audífonos. Por ejemplo, este está del 20 al 26 de diciembre, hay un pico. 18 a 24 de diciembre, hay un pico. 17 a 23 de diciembre, hay un pico. 16 a 22 de diciembre, hay un pico. 15 a 21 de diciembre, hay un pico. Entonces, para eso les sirven las tendencias. Pueden medir ciertos, pueden medir o identificar ciertos patrones de comportamiento. El dispensador, como tal, pues no nos, no arrojaba tanto los, los comportamientos de este tipo. Más bien la gente busca dispensador de alimentos todo el año. Entonces, igual eso puede ser una ventaja, porque así pueden ver que el producto no se va a vender solo de forma, solo en ciertas temporadas del año. También aquí pueden ustedes agregar distintos términos para compararlos. Entonces, el dispensador de alimentos para mascota prácticamente no, o es muy baja su estadística. No se cuentan con datos. Ok. No sé si busco perrijo. Perrijo. Listo. Aquí están ciertos, ciertos comportamientos. Nuevamente, se está buscando como que durante todo el año. Hay ciertos picos que pudieron haber sido generados por alguna moda. Como cuando empezaron a salir los pugs, por ejemplo, que fue una tendencia el perrito este. Y eso puede hacer que incrementen, pero en general, pues, se tiene un comportamiento estándar, se tiene un comportamiento normal. Donde más, también aquí Google Trends les indica en dónde se ha buscado más la palabra. Ahora, por aquí, como que la herramienta me está generando alguna situación incorrecta. Entonces, este, está perrijo contra dispensador de alimentos. Ah, es que aquí no escribí bien. Era perrijos. Ahora sí, perrijo contra perrijo con H. Entonces, ya me dice dónde se está buscando más la palabra. En general, en estos casos, se busca más en Ciudad de México y en el Estado de México que en todo el país. Hay otras palabras más genéricas que se pueden, que les llega a salir un porcentaje en todos los estados de la República. Aquí, por el tipo de palabra, pues, el mercado va a estar concentrado principalmente en Ciudad de México y Estado de México. Esto les va a servir para que si lanzan campañas, pues, las lancen principalmente a estos estados de la República o a estas regiones. También les muestra una parte de consultas relacionadas, pero como no hay suficientes datos, no es tan común la palabra, pues, no sé. Google no tiene mucho que mostrarles. Si buscan nuevamente la palabra de, por ejemplo, audífonos. Audífonos es una palabra difícil de posicionar. Pero, pues, sí, les muestra cómo es el volumen de búsquedas en distintos estados. Les muestra consultas relacionadas, temas relacionados. Ya son herramientas extra que les pueden ayudar a verificar si su keyword puede o no funcionar. Sobre todo, funcionan mejor cuando van a la alta, como en este caso, si se dan cuenta, la palabra audífonos, pues, va incrementándose a lo largo del tiempo. Y aprovechar ciertos meses para lanzar ciertas campañas. Y, bueno, pues, así funciona Google Trends. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. Muy bien. Ahora, existe también una herramienta mucho más, bueno, que a mí me gusta mucho más, que se llama SEMrush. SEMrush es de pago. En esta ocasión no puedo mostrarles SEMrush. Les puse la URL. Si ustedes entran, pues, los direcciona. Pero no pueden hacer práctica porque les pide desde un principio, les genera su prueba de siete días. Pero después de eso se empiezan a hacer los cargos automáticos. Entonces, cuidado con ello. Puede funcionarles si van a hacer su empresa de adeberas. En cambio, para que pudieran ver un poquito su funcionamiento, aquí en la misma página de la presentación, dentro de Canvas, les coloqué un video de una clase, de una maestra, que sí tiene acceso a SEMrush. SEMrush, además de tener las herramientas que ya vimos, como el volumen de búsquedas, toda esta parte, les da información extra, sobre todo acerca de la competencia. Les dice, tu competencia tiene, además de tu palabra de búsqueda, de tu keyword, tiene estas otras keywords. Entonces, pueden por ahí obtener algunas otras keywords que quizás les podrían funcionar. Les dice, SEMrush les dice, tu competencia tiene tantos links. Tu competencia está jalando tanta cantidad de tráfico. Entonces, eso les puede ayudar a ustedes para, pues, copiarse algunas de las cuestiones que están este. Que está tomando la competencia y, pues, implementarla ustedes en su tienda electrónica para que puedan mejorar la viabilidad de su tienda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, con la parte interesante. Formulita de rentabilidad. Lo primero que tienen que hacer es estimar su cuota de mercado o su tamaño del mercado. Esto lo van a hacer con base en la búsqueda de volumen mensual. Ahora, la rentabilidad, pues, la vamos a medir con base en las ventas. Las ventas van a ser igual al número de visitas que puede ser. Gracias. Gracias.